hola amigos hoy les quiero mostrar algo bien sencillo pero que queda muy bonito para soporte de macetas o sea lo que vamos a hacer voy a construir es un soporte para las macetas de madera es bien 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 sencillo solo necesitamos un par de stick o de trozos de madera largos de maderita cuadrada que tiene tres centímetros por tres centímetros por un metro y algo yo los hice de color natural ustedes si quieren pueden teñirlo de otro color para que haga juego con sus muebles o con el tipo de maceta que van a usar la verdad es un trabajo bien sencillo pero que probablemente muchos no lo sepan hacer por eso les estoy dejando la manera de hacerlo y las medidas que yo usé o sea para el caso de cada uno va a ser diferente porque las macetas no son todas iguales simplemente lo que ustedes tienen que digamos diferenciar es el radio de la maceta para saber la cruceta que va a ser lo que va a variar en cada en cada macetero altura bueno también si quieren hacerlo más alta más alta si quieren hacerlo más baja más baja eso no tiene mucha importancia bueno amigos de acá les voy a dejar los vídeos para que vean y lo que les pido siempre es que si pueden compartir suscribirse es importantísimo para mi canal y si se suscriben me van a ayudar muchísimo acá les dejo como les dije antes toda la información para construir las macetas acá como ven ya estoy cortando la otra parte para hacer los maceteros los portamacetas como ven antes le hice el corte transversal para que después lo voy a ir cortando con la máquina de esta para que quede así y después con la escofina hacerlo redondo para meter en la parte que vendrían a ser las patas les muestro esta parte después ya les voy a ir mostrando lo demás y les voy a dar las medidas para que puedan hacer sus portamacetas y i i i Y ya está. Ahí queda redondeadito. Me falta uno. Quiero que vean cómo es el corte que le he hecho a la madera. O sea, a los dos iguales. Para encastrarlos, ¿verdad? Y que queden encastrados. Bueno, ahora vamos a la parte. Vamos a la parte después de haber hecho esto. Les voy a dar todas las medidas, como dije. Y vamos a hacer los agujeros donde va a entrar, en las patas donde va a entrar el pituto este. Acá tenemos todas las piezas. Las patas con sus respectivos agujeritos. Y las crucetas. Que se le hizo, como vimos, los pitutos para que entren acá. Y esto que va a ir encastrado en esto. Está todo listo para empezar a encolar. Como dije antes, después les voy a ir poniendo las medidas. Que acá las tengo, pero las vamos a pasar en limpio para que ustedes puedan tener bien las medidas. Muy bien. Vamos a ir a la encolada. En colada. Bien. Este es el resultado final. De todas maneras, ahora les voy a mostrar con las macetas cómo quedan. Como siempre les pido amigos, espero que visiten túlopuedeshacer.com y empujando.com Y si les gustó el video de este, lo compartan y me ayuden suscribiéndose al canal. Desde allá, muchas gracias. Gracias.